Tantas veces me mataron ¿Cuántos chicos vienen al merendero Si ya los tenés contabilizados? Bueno, como te contaba Ahí está Yo Pude Que es un centro de rehabilitación Para los chicos que están con el tema de las drogas Bueno, acá enfrente hay una capillita Que ayuda también a los chicos Con alimento ¿Y qué más teníamos? Ah, y del otro lado hay un club de fútbol Que se llama Nápoles Es lo que hay acá cerca ¿Salita cerca tenés? No, está la de Villa Ester ¿Y qué otras? Está la Sociedad de Fomento San Juan Bautista Ah, sí, sí Y no me acuerdo la otra calle Pero que hagan apoyo comunitario Creo que no Ninguna de estas que te nombramos Hace apoyo comunitario Vos, Flor Bueno, compañera acá Compañera del MK Bueno, Flor, vos también sos parte De los referentes De visitadores Ah, también Estoy dentro de visitadores No soy referente Y lo ayudamos a Johnny Porque somos del barrio Ah, buenísimo Mi mamá es la que le cocina Bien, Adri Adri Adri, bueno, sí Ya la hemos Bueno, Johnny Seguimos acá Con vos Acá acompañando a Johnny Y viendo Bueno, viendo Acompañando Al merendero Semillito de Mostaza Visitándolo Acá En un día soleado Los chicos están Tomando la merienda Otros Han tomado Han venido a buscar su merienda Y se han ido A jugar a la pelota A ver si podemos A ver un poquito Ahí Si lo ven Están jugando ya la pelota Han tomado su merienda ¿Cuántos Me dijiste Que te ¿Cuántos compañeros Te ayudan A preparar Las cosas? Como cinco ¿O cuatro? Cinco ¿O cuatro? Cuatro Cuatro Ah, y si me repetí Los días Que están Los días Lunes y miércoles De 17 a 18 Ah, bien Esos son los días Que estamos haciendo ahora Como te dije Ya que éramos nuevitos Así que hace poquito Que estamos Monterrey La calle 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 Entre San Ramón Y Sidney Bien Bueno, Johnny La calle